La demanda turística en Guatemala continúa reflejando avances positivos y según un análisis de INGUAT, para este año se prevé un movimiento turístico de 1.7 millones de personas, entre nacionales y extranjeros. Esta cifra estaría superando las reportadas entre el 2020 y 2021, con lo cual se proyecta un impulso económico y de empleabilidad para las personas que se ubican en los destinos turísticos. Como parte de las estrategias que se han implementado para promocionar a Guatemala a nivel internacional, se ofrecen los segmentos como bodas, salud y cruceros, los cuales han permitido un repunte en la llamada industria sin chimeneas. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.